Buenos días, hoy tenemos el placer de presentarles a un jesuita, joven, suficientemente preparado, sociólogo, conferenciante, se recorre medio mundo dando conferencias fundamentalmente sobre espiritualidad y escritor, con ya bastantes libros, se llama José María, José María Olaizola, y está para presentarnos su último libro, su último libro que se llama Bailar con la soledad, como tienen aquí, y que le está petando. Va bien, la verdad que sí, sí, está teniendo una acogida buenísima. ¿En qué edición estáis ya? Pues mira, ayer me decían que en la cuarta, la cuarta salió ayer, o sea que en dos meses está muy bien. O sea que es una especie de bestseller en este mundo nuestro, negociado nuestro de la espiritualidad. Hombre, vende bien, sí, que es el significado de bestseller, o sea que está, sí, yo creo que está llegando a mucha gente y mucha gente lo está compartiendo, regalando, porque como que toca temas que al final pasan por todas las vidas, entonces al final sí. El título es muy bueno. Bueno, es que a mí me encanta el baile y creo que la soledad es una experiencia universal, y las dos cosas juntas me parece que son provocadoras, porque de entrada como que parece que la soledad inmediatamente evoca depresión o tristeza, y no es así. Creo que esa es una de las ideas, que es que a veces, bueno, en la vida hay que lidiar con lo que toca. Bailar con la soledad. El título es tuyo, es del editorial, es a medias. Es mío, sí, sí. Es tuyo, sí. Intransferible. Sí, para lo bueno y para lo malo creo que sí. ¿Qué objetivo perseguías cuando te decidiste pararte un momento para escribir este libro? Mira, la realidad, o sea, el proceso fue un poco, me di cuenta de la necesidad de esto porque hace como dos años me pidieron en una comunidad que si les hablaría, si daría una charla sobre el tema de la soledad y la fe, un poco. Bueno, entonces lo preparé y preparé un poco una reflexión, que hay una parte que está en el origen del libro. Bueno, y la charla pues fue bien, pero me empecé a encontrar con que cada vez que me llamaban a otros sitios y en distintos contextos estaba igual que fuera con jóvenes, que con gente mayor, que con gente más creyente, que con gente pues más vinculada a otras opciones o otras, bueno, pues de contextos profesionales y que fuera aquí o que fuera en México, que fuera en Perú, en distintos lugares cuando entre las cosas que veían que podía hablar de ellas, una de ellas era esto de la soledad, me decían háblanos de la soledad, que es muy interesante, que necesitamos, y me iba encontrando con que la recepción en todas partes era como decir, es que esto habla de nuestra vida, esto habla de mí, y en contextos pero muy distintos. Y ahí es donde... A todas las edades. A todas las edades, eso es lo... porque claro, porque yo creo que la soledad es una experiencia que forma parte de todas las vidas. Uno puede asociarla inmediatamente, y esa es la trampa, ¿no? Aparece que, bueno, cuando eres más mayor estás más solo. Bueno, hay una soledad que toma su forma en la vejez, y especialmente en estas sociedades nuestras donde los vínculos son menores y tal, pero hay una sociedad propia del adolescente, hay una sociedad del joven que tiene que encarar riesgos, que tiene que dar pasos, que tiene... Hay una soledad del célibe, y hay una soledad del casado, y del padre de familia, y del hombre y de la mujer. Entonces, esa fue mi experiencia y mi gran sorpresa, que es que hasta en los contextos donde yo podía tener mis dudas de decir, bueno, esto a lo mejor aquí no... pues sí. O sea, que es una experiencia transversal y que llega a todas partes y en todos sitios. Sí, yo creo que no es exagerado, ni tampoco es tramposo decir que en todas las vidas hay soledad. O sea, hay momentos de soledad, porque bueno, aunque no esté presente todo el tiempo. O sea, que en ese sentido yo suelo decir que también la vida es como un baile entre la soledad y los encuentros. O sea, que... y ahí van pasando, ¿no? Entonces, bueno, momentos de soledad probablemente los hay en todas las vidas. El estilo también ayuda mucho, es un estilo fresco, ameno, con imágenes, hacer muchas referencias a películas, a documentales, a cosas que... Es que yo creo que hay que dialogar con la cultura y la cultura también es esta cultura nuestra, audiovisual, literaria, cinematográfica... Donde hay... si te dejas un poco empapar de lo que estás viendo, hay muchísimas cosas que son muy sugerentes, ¿no? Digo, ese es el arte de los creadores que hacen todos estos programas, series, películas, que cuentan historias, que fabulan mundos. O sea, su arte no solamente es recrear lo que está en su imaginación, sino con ello tender un puente hacia el que lee o hacia el que ve, que es espectador. Y sentir, esto está hablando de mi vida, bueno, pues yo lo que hago es algo... intento hacer algo parecido, como entresacando dimensiones de la vida diaria y haciendo una lectura un poco de sentido de lo que ocurre. De sentido y con una carga profunda de espiritualidad que está muchas veces subyacente, no explícita. Claro, porque yo creo que... sí, que hay que hablar un lenguaje que sea lo más común posible, lo más inclusivo posible. Creo, y lo digo siempre, ¿no? Que este es un libro para creyentes y para no creyentes. Aunque yo hable desde la perspectiva de la fe en algunos momentos, que es la que digo, lo que a mí me mueve, pero muchas de las cosas de las que hablo son de la vida diaria, son un humanismo bien claro, pero es verdad que hay una dimensión espiritual real en las vidas, ¿no? Y una búsqueda de profundidad, y una búsqueda de sentido, y una búsqueda de trascendencia. Entonces, como muchas veces yo digo que uno de los problemas de nuestra época, no es que la gente le dé la espalda a Dios, sino que muchas veces la gente ni siquiera se da tiempo para hacerse preguntas, ¿no? Para hacer las preguntas profundas por el sentido, por la espiritualidad, por Dios. A veces, pues planteamientos como este invitan a que la gente diga, bueno, caben distintas aproximaciones a la realidad, y que uno se pueda hacer preguntas. Yo creo que eso está en el corazón de la espiritualidad. Preguntas no solamente de cabeza, sino preguntas existenciales, ¿no? Y además que conectan muy bien con la sensibilidad actual, como decías antes, y con la sensibilidad de los jóvenes. Yo veo mis hijas, de hecho, que tienen 25, 26 años, lo han leído tu libro y se han quedado, pues, muy gratamente sorprendidas. Y decía, esto es de un jesuita, de verdad, papá, es un cura, es un cura. Sí, sí, claro, porque yo creo que a veces también, bueno, vivimos en un mundo donde todos nos hacemos prejuicios sobre lo que no conocemos. O sea, y prejuicio es, pues, hacer un juicio previo, ¿no? Entonces, pues... Las etiquetas de las cartas. Eso es, claro. Podemos funcionar a base de etiquetas muy a gusto. Entonces, uno etiqueta a los curas, otro etiqueta a los... Da igual, si estamos en política, a los progres, a los carcas, a los no sé qué, a los... Y todos a base de etiquetas rápidamente como que ponemos límites muy claros a lo que esperamos de otras personas. Y, claro, la realidad es que las personas somos mucho más complejas que todo eso. Pero también las etiquetas a veces nos ayudan a vivir, nos dan ciertas seguridades. Es decir, bueno, pues este es carca, pues es carca. Y ya sabes más o menos, ¿o no? Bueno, yo creo que... Lo que no hay que hacer es absolutizarlas. O sea, bueno, pues son una pista, ¿no? A veces hay cosas que de la propia manera en la que las personas se definen que te da una pista. Oye, pues cómo te defines y cómo te entiendes y... Pero a partir de ahí, yo creo que por lo menos hay que estar abierto a decir, bueno, no decir, bueno, pues esto ya define la realidad al 100%. Porque es que, hombre, cada persona somos tan distintos, tan complejos, tan llenos de matices. Y que, bueno, pues que... O sea, hay que romper la tendencia, creo que tan propia de nuestra sociedad a... Solo puedo dialogar con la gente que piensa como yo, pues vaya diálogo, ¿no? O sea, que hay que romper las barreras y dar el salto para poder entrar en contacto y en diálogo en la cultura del encuentro. Yo creo que sí, pero además un diálogo que sea diálogo, o sea, que sea de alguna manera un camino común para llegar a un sitio diferente. Que a veces hoy en día se identifican los diálogos con, bueno, yo te intento convencer y tú me intentas convencer y al final, oye, hemos dialogado. Por lo menos no nos hemos tirado los trastos a la cabeza. Bueno, a mí hasta eso me parece un poco insuficiente, ¿no? O sea, habrá que buscar, a ver, de tu punto de vista, qué es lo que me puede remover, inquietar, ayudar o compartir. Y del mío... O sea, enriquecerse uno al otro. Yo creo que sí. Es que, o sea, una de las cosas que hablo cuando hablo de la soledad, lo habrás visto, ¿no? Es que uno de los problemas en esta sociedad mediática es que cada vez es más difícil el diálogo fuera de círculos muy restrictivos, ¿no? O sea, entonces, claro, reducirlo todo a, bueno, yo me puedo relacionar con la gente que piensa como yo, te deja vendido, ¿no? En este mundo donde demasiadas veces... Y es terrible, ¿eh? O sea, porque, y lo digo, ponías antes el ejemplo de eso, de tus hijas diciendo, bueno, un cura, ¿qué cosas dice? Pues, pero es que nos pasa en todo, ¿no? O sea, yo digo, pues yo me puedo sentir aislado en el momento que sé que hay un montón de gente que inmediatamente ante la idea de un cura, pues inmediatamente ya todo lo que carga contra la iglesia, todo lo que carga contra, no sé qué, asume un montón de perspectivas que digo, pues unas las compartiré y otras no, pero cuando no te saltan con, bueno, y vosotros estáis abusando de niños, digo, hombre, la realidad es, a ver, digo, hay abusos, desde luego que los hay, pero no nos metáis a todos al mismo saco, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, pero que todos podemos caer en ello, entonces... Incluso esos círculos tienden a cerrarse, para los jóvenes, por ejemplo, que se comunican con Instagram o con Twitter o con Facebook y los likes, a los caludos, muchas veces son... Es de su comunidad, es de su gente, y pocas veces se rompe esa mi gente... O sea, el peligro de esta sociedad es esa, que como los vínculos son tan difíciles por una parte y tan fugaces por otra, la gente se aferra a la identidad, ¿no? A gente un poco que te dé seguridad, que te dé solidez, que te dé pertenencia, que claro, por una parte es comprensible y es necesario, pero por otra es muy limitado, porque muchas veces esas identidades se construyen por oposición a otros. Entonces, a veces ser es ser contra, y claro, así tenemos las redes, por ejemplo, ¿no? A veces se retroalimentan, es decir, en esta red mía, en mi red, solo funcionan los que piensan más o menos como yo, y por lo tanto nos retroalimentamos en la misma idea, pero no vamos más allá. Eso es, y eso es terrible, porque la realidad, como digo una y otra vez, es mucho más compleja que todo eso. ¿Has experimentado la soledad en alguna etapa de tu vida? Sí, 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 la he experimentado y he bailado mucho con ella. Sí, o sea, porque, bueno, hay momentos, ¿no? ¿Tienes experiencia antes de...? Sí, yo en el libro hablo en muchos momentos de etapas, cuento, bueno, pues por ejemplo, cómo uno de los aprendizajes es con 22 años, yo entré jesuita muy joven, yo soy jesuita desde los 18 años, y por ejemplo, bueno, pues cómo había una época a mediados de los 20 donde, bueno, pues la soledad del célibe me pesaba mucho más, me asustaba más, decía, bueno, esto ahora, pero y dentro de 20 años, y me parecía como el no a más de la soledad, ¿cómo he ido aprendiendo con el tiempo? Que no, que, o sea, que hay, uff, que soledad hay en todas las vidas, de maneras diferentes, que el célibe la experimenta de una manera, en una etapa a veces más mordiente, y en otra etapa mucho más reconciliada, y viviendo con mucha más plenitud otro tipo de vínculos, y de amistades, y de, no sé, relaciones con distintas personas, entonces, pero sí, sí, claro que experimentas momentos de soledad, y creo que además... Es bueno. A veces es necesario. Es natural, es humano. A veces es necesario, es decir, es humano, lo que no es bueno es considerar que la soledad es un fracaso, o que sentirte solo es un fracaso, inmediatamente. O sea, a veces, pues sí es verdad que, como que hay cosas, hombre, que no están bien. Por ejemplo, uno de los problemas que hay en nuestras sociedades es la cantidad de gente que está sola, sin querer estar sola, 24 horas al día. Obligatoriamente sola. Eso es. Gente mayor, muchas veces. Claro, muchas veces, ¿no? Gente que ha perdido familia o que no la ha tenido, gente que, bueno, pues que a veces no puede ni salir de casa, ahí no basta de decir, bueno, pues hay que aprender a bailar con la soledad, no. También hay que, como sociedad, tenemos que ser capaces de detectar, de acompañar y de compartir tiempo y de compartir un poco puentes, ¿no? Y que la gente no viva en esa soledad tan terrible. Pero dicho eso, yo lo que sí digo es, pero no toda soledad es mala. O sea, a veces es más, a veces es buscada. La soledad del cura, el consagrado, que abordas también en tu libro, es querida, es buscada, es consentida, es... Porque físicamente sí es soledad. Sí, sí, bueno. Porque la soledad de la pareja que tú adduces, pues bueno, es una soledad, pero físicamente no es... Ya. Es una soledad compartida, digamos. Mira, yo creo que lo que tenemos que aprender, y ese es el gran reto que tenemos, es en nuestra vida a que, o sea, la falta de intimidad con una pareja, que es una parte, digo, del celibato o del voto de castidad en el caso de los religiosos, no nos convierta en gente inhumana, en gente rígida, en gente incapaz de relacionarnos con ternura con otros. O sea, ese es el camino que tenemos que hacer. Y es un camino que hay que aprender. O sea, que hay que aprender también a quererse de otra manera. Yo creo que ahí hay un poema de Casaldáliga sobre el celibato, ¿no? Que él lo llama la paz armada. Es el aviso previo a unos muchachos que aspiran a ser célibes, ¿no? A mí me parece que es que mejor que él no lo describe nadie, pero es bien bonito, ¿no? Y empieza... Será una paz armada, compañeros. Será toda la vida esta batalla. Que el cráter de la carne solo calla cuando la muerte apaga sus deseos. ¿Qué os ocultó eso un poco en los seminarios? Mira, no lo sé. O sea, yo ciertamente... Yo entré en el año 88. Bueno, pues ya hace bastante. Tampoco conozco la formación anterior. A nosotros en la formación que hemos tenido sí que se ha acompañado un poco el crecimiento y la clarificación en temas afectivos, el poder hablar un poco de todas estas cosas, el asumir que no hay que dar... O sea, que no basta, ¿no? Como parece que San Ignacio en un momento escribe, bueno, pues sobre la castidad, manténgase la puridad de los ángeles y ya está todo dicho. Bueno, pues hoy en día no basta con eso, ¿no? O sea, quiero decir, hay mucho que hablar, hay mucho que decir y hay mucho que aprender. Porque es que no vivimos en una sociedad que inmediatamente está todo hipersexualizado. Y yo creo que hay que aprender a vivir esto con libertad como una opción, como una llamada. Y si no, es que al final lo que terminamos generando, pues es mentalidades muy reprimidas, que no puede ser, ¿no? O sea, lo que hace falta es gente... Yo creo, creo, y termino así con esto, que el célibe o el quien tiene un voto de castidad, tiene que aprender a amar. O sea, vamos, tiene que aprender como todos los demás. Pero no es que no vayas a amar, sino que tienes que aprender a amarte de una manera diferente, ¿no? Sí, Francisco suele hablar de la fecundidad del amor del célibe. Sí, es que es verdad. Tiene que ser tan fecundo como el amor del padre. Es verdad, y luego es verdad que hay, mira, hay relaciones y hay vivencias y hay cosas que digo, yo creo que en cada vida tienen su densidad. Pero yo, por ejemplo, sí puedo hablar y a lo mejor un día escribo sobre eso, ¿no? Mi vida me invita mucho a profundizar en la experiencia de la amistad. O sea, la amistad es algo, digo, que para mí es un pilar fundamental, fundamental, ¿no? Porque, te digo, el tener el corazón lleno de nombres, que también dice Casaldáliga, que es que es un genio en ese sentido, ¿no? Pues, pero al final es eso, ¿no? Y luego hay una parte, claro, en la fe, la relación con Dios es bonita, es profunda, es real y llena una parte también de la vida. Entonces, bueno, pues ahí estamos. Pero yo creo que tampoco no hay que caer ni en mistificar ni en negar la parte de herida que hay también, ¿no? O sea, que hay momentos en que con todo eso, hay momentos en que, como digo en el libro y citando a otro compañero, lo cambiarías todo por una caricia. Pues sí. Pero también dicen muchas veces que, bueno, pues en el matrimonio pasa lo mismo. O sea, porque yo creo, porque yo eso sí que es verdad y acompañando a gente lo he ido notando. ¿Cómo le llamas eso la ventana? La ventana de enfrente. Que desde la ventana de enfrente todas las vidas parecen mejores, ¿verdad? Y es verdad, o sea, que el soltero mitifica la vida del casado o el célibe mitifica la vida de pareja. El casado a veces dice, jo, que bien viven los curas, que no tienen todas estas preocupaciones, todos estos problemas. Es decir, en el fondo, y es verdad, yo acompañando gente te das cuenta, ¿no? Digo, pues a veces hay una soledad en acostarte en una cama vacía, ¿verdad? Pues que es, pero a veces, acompañando relaciones de pareja y cuando está una pareja atravesando una etapa difícil y tal, acostarte al lado de la persona con la que compartes tu vida, pero con la que te sientes a años luz en ese momento y se ha instalado un muro y tal, anda que no hay soledad ahí. Es terrible, sí. Anda que no hay soledad ahí. Entonces, creo que cada vida, o a veces, pues la relación de los padres que no saben si sus hijos les quieren. Es que cosas tan reales como estas, ¿no? Que a veces te da ese punto de inseguridad, es que es tremendo. Y estas cosas ocurren. Digo, a mí me ha tocado acompañar muchos casos así, ¿no? Muy a menudo, además. Claro, y entonces te das cuenta de esto, ¿no? O sea, que la soledad, como dices, puede ser caricia y puede morder. Eso es. ¿Qué diferencia? O sea, dos tipos de soledad. Sí, bueno, yo hay una parte muy al principio en la que describo un poco de qué hablamos cuando hablamos de soledad y hablo de algunos rasgos de la soledad. Y entonces, en uno de los momentos digo, bueno, la soledad no siempre es algo negativo ni algo mordiente, ¿no? O sea, la soledad a veces puede ser buscada y puede ser querida. O sea, a veces uno necesita, ¿cuántas veces no lo hemos dicho, no? Necesito un espacio para mí mismo, necesito un poquito de distancia, necesito un poco de silencio, necesito... O sea, que creo que en todas las vidas hace falta. Y esa experiencia de retirarse un poco, apartarse un poco, o, bueno, a veces se dice con frases que son lugares un poco comunes, pero que bien entendidos tienen su fondo, ¿no? Encontrarse con uno mismo, tal, bueno, ¿qué querrá decir? Pero en el fondo, como que hay una parte que todos a veces necesitamos ese espacio, ¿no? Un poquito más de silencio y de distancia y de quietud. El mundo actual no nos lleva a eso. No. Es decir, es el ruido, es el estar continuamente haciendo cosas. Sí, es el reaccionar inmediatamente, el opinar inmediatamente, sobre todo el que yo a veces... Sin pensar, ¿no? Sí, sí, que yo a veces digo, ¿no? O sea, cada vez más soy un abanderado de calma. O sea, la inmediatez no es necesariamente un valor para todo. O digo, para unas cosas sí, pero para otras no. Entonces, esa soledad que es caricia, con esa no es difícil bailar, porque es que esa la música la pone uno casi. Pero es verdad que hay otra soledad que es mordiente. Cuando la gente dice, es que me siento muy solo, y lo dice con pena, lo que está diciendo es me siento solo y no querría sentirme así. O sea, querría que hubiera alguien en mi vida, o te sientes solo porque no está una persona en concreto a la que echas de menos, o una familia, o no sé. Quiero decir, esa soledad que es más mordiente, yo creo que esa es con la que es bonito intentar descubrir la música que nos permite bailar con ella. Y darnos cuenta de que a veces la realidad no es blanca o negra, todo o nada, solo o profundamente acompañado, sino que hay muchos pasos que nos van ayudando a encontrarnos. Y ahí es donde yo creo que es más bonito el hacer propuestas que ayudan a romper un poco esa dicotomía de todo o nada. ¿Hay más soledad hoy? No lo sé. Lo que sí sé es que hoy parece claro que se percibe como un problema, cosa que en otras épocas probablemente no. Desde un punto de vista sociológico, es verdad que las sociedades han cambiado mucho y que hay cosas que antes no ocurrían que ahora ocurren. Y entre otras, pues por la difuminación de los lazos sociales, de los lazos familiares, de las estructuras un poco que han sido mucho más incuestionadas en otras épocas. Es verdad que puede haber ventajas en algunas rigideces que han desaparecido, pero también es verdad que el peligro de una sociedad donde cada vez hay menos lazos o menos vínculos estables es que al final es mucho más difícil construir algo sólido. Y eso que es sólido es lo que es un refugio después. Hace unos meses, bueno, unos meses, un año, yo lo había hace unos meses, un documental que era la teoría sueca del amor, que es un poco una reflexión sobre una sociedad como es la sueca, donde todo este avance en libertades, en relaciones mucho más flexibles. Todo este mundo empezó mucho antes. Un mundo de poliamor, que hablas. Sí, bueno, el poliamor sería como un concepto más contemporáneo, ¿verdad? Pero sí, bueno, digamos que toda esta especie de, bueno, que el amor es mucho más fugaz, mucho más temporal, mucho más flexible, mucho más cambiante. Eso es que no hay para siempre. Te vas a decir que está descatalogado el amor para siempre, la familia para siempre. Claro, es que lo ves en muchos sitios. Pero eso estamos existiendo en este momento, ese fenómeno en nuestros hijos. Eso es, pues la consecuencia, y ahí es donde entra lo de la teoría sueca del amor. Claro, es que en un primer momento lo que puede parecer, qué bien, qué libertad, qué tal, pero al final lo que termina generando es una sociedad donde no echan raíz muchas cosas. Y de donde partía el documental este era de la constatación de que uno de cada cuatro suecos mueren solos, en total soledad, hoy en día. Bueno, que en el fondo, algo parecido es lo que está detrás de la reflexión que llevó al gobierno de Teresa Mey a plantearse si deberían crear un ministerio de la soledad, que al final creo que han hecho una secretaría general o una dirección general o algo así. Pero es un poco esta consideración de, bueno, hay mucha gente muy sola, claro. Entonces, en ese sentido, probablemente, sí, por ciertos cambios hay más que antes. ¿Cómo explicas el cambio de la quiebra de la estructura familiar, por ejemplo, que se está produciendo en muy poco tiempo, en muy pocos años, con todo tipo de familias, con familias rotas, familias...? Ya, o sea, yo voy a, mira, voy a decir, o sea, una luz y una sombra, ¿no? La luz es que creo que hay ciertas cosas que antes se vivían con rigidez y de una manera incuestionada que ahora se cuestionan. Y en ese sentido, yo creo que es bueno una sociedad que es capaz de cuestionar ciertas inercias, ¿no? Ciertos para siempre que nacen más de la obligación que de la convicción. Cierta, no sé, una especie de que hay que aguantar caiga quien caiga. Bueno, todo eso yo creo que a veces hay que cuestionarlo. Pero dicho eso, la trampa, y donde estaría la sombra, es que lo que hoy en día cada vez es más difícil vivir para las personas es la frustración, la crisis, la dificultad, se considera directamente como algo que no merece la pena pelear por ello y entonces, demasiadas veces, ante la dificultad, ante una crisis, ante una etapa, bueno, la solución es romper. Cuando la realidad es, hombre, no hay una historia que se mantenga solo a base de días radiantes, ni una, ni una. Y en ese sentido sí creo que es un problema para nuestra sociedad porque, claro, este mundo donde la tiranía de una felicidad que consiste en sentirse bien todo el tiempo, deja a la gente, pues, en una montaña rusa emocional. O sea, es que siempre tienes que estar bien, pues, es que no va a haber una relación que aguante si todo tiene que, ni una vocación, ni una vida, vamos. Pero no es cuestión también de mentalidad, es decir, la gente joven ya va al matrimonio pensando que no se van a casar para siempre, que, bueno, que si dura, dura, y si no, pues no pasa nada y hay otra oportunidad y otra oportunidad. Sí, ahí por el famoso, vamos, yo creo que el famoso carpe diem, que está muy mal entendido, ¿no? Porque hay un carpe diem que yo creo que es muy valioso, que es, oye, hay ciertas cosas en las que no te puedes estar evadiendo siempre, no puedes estar fantaseando, sino que ahora es el momento, ¿no? Vive esto, comprometete con esto, arriesga con esto, haz, es decir, ahora. Y ese es un carpe diem bastante valioso. Pero yo creo que hay otro carpe diem bastante más insustancial que es, solo existe el presente. Y entonces, bueno, vive lo que vivas y vive el ahora, vive la emoción y disfruta y tal. Claro, la trampa es, creo, que lo que esto nos, lo que esto silencia es que nosotros no somos, o sea, nuestra vida no es una suma de presentes desencadenados. Si solo fuera eso es muy poco, pero para mucha gente es lo que es, ¿eh? Yo digo, nuestra vida es una historia. Y si quieres, muchas historias entrelazadas, pero somos forjadores de historias, sobre eso escribí otro libro, ¿no? Que son los forjadores de historias, que es un poco esta idea, es decir, el tiempo es una coordenada de nuestras vidas. Y lo que yo creo que la gente ha perdido es esta capacidad de percibir el tiempo como un aliado. Entonces, para siempre asusta. Cuando en realidad dices, no, si es que, o sea, nuestra vida es muy breve, nuestra juventud pasa, o sea, y la pregunta es, ¿qué estoy construyendo con mi historia? No, me voy a, no perseguir un eterno ciclo de siempre lo mismo. El año pasado hubo un artículo publicado, me parece que fue en El País, que a mí me dejó sorprendido y recojo algo en el libro, ¿no? Que era algo así como, bueno, ¿cuántos ciclos esperamos repetir, no? De las relaciones, del matrimonio. Bueno, pues en estos tiempos, vista la estadística, visto lo que dura un matrimonio, visto tal, visto cual, bueno, pues uno puede recorrer el mismo ciclo tres veces, cuatro veces. A mí me pareció de una frivolidad. Pues, hombre, primero no es el mismo ciclo, porque no es lo mismo casarte a los 25 años que volver a casarte a los 50, que volver a casarte a los 70. Y el que pretenda estar viviendo una y otra vez lo mismo es que está engañado. Yo a mí es ahí donde digo, ¿no? Es que lo que hemos perdido en nuestra sociedad muchas veces es la conciencia de que cada uno de nosotros escribimos una historia. Y en ese sentido el pensar a largo plazo y apostar a largo plazo. Pero ¿no hay una carga de realismo también en ese reconocer por parte de la gente joven que se va a casar, establecer una relación que está basada en el amor? Es una especie de contrato, una especie de... Si eso falla, falla lo esencial. ¿Para qué seguir eternamente anclado a otra persona cuando hay desamor de por medio? Ya. Incluso a nivel, no sé si a nivel, cómo se compagina eso con el sacramento y cómo se ve eso desde la iglesia. Ya. Mira, yo lo que pasa que ahí, lo que creo que ojalá fuéramos capaces de transmitir y de proponer, es una idea del amor que vaya un poquito más allá del amor romántico. Del sentimiento de... O sea, porque, bueno, que es parte del amor. O sea, el amor, me siento fenomenal contigo, estoy contigo. Sí, pero concediendo eso. Yo creo que hay gente que está dispuesta a conceder esa primera parte de que dices. ¿Cómo seguimos avanzando? Es decir, llega a quebrarse por lo que sea. Porque se quiebra por el tiempo, por el uso, por el mal uso, por... Mira, sí, o sea, vamos a partir de que, yo digo, no hay recetas infalibles. Entonces, creo, hay que reconocer, todos conocemos historias donde dices, ¿y ahora qué, no? Y no sabes qué decir. Yo, por lo menos. Pero lo que sí creo, y es donde, claro, yo iría de nuevo, no es al todo o nada. Creo que hay una pedagogía que hay mucho por hacer y que se puede ayudar mucho a la gente en ello, que es ayudar a entender, o sea, toda esta parte del conflicto, de la crisis, del oscurecimiento a veces, de las noches oscuras. Sí, de las noches oscuras. O sea, entenderlo como una etapa del camino, no como un final. Y entonces, aprender a veces a superar las crisis, a dar tiempo de... A dar un tiempo, a ser capaces de pasar un tiempo por un desierto, a, no sé, como a pelear por las cosas antes de darlas por perdidas. Supongamos que se hace eso, y que aún así se deciden romper. ¿Qué hace la Iglesia antes? Es un poco lo que late en el fondo del amor y Leticia. Pues respetar, yo creo que tiene que respetar y acompañar el proceso y las heridas de las personas, ¿no? O sea, es que al final lo que queda, o sea, tú no puedes imponerle a las personas más que... Nada, es imponer nada. Lo que tienes es que proponer, ¿no? Y yo creo que la Iglesia lo que no debe dejar de hacer es proponer el amor para siempre como un horizonte. Y menos el contrato, porque muchas veces lo que proponíamos es un contrato. Yo lo que pasa es que ahí yo siempre voy a lo propositivo. Es decir, porque me parece que en el fondo del horizonte no lo cumplimos ninguno, nada. O sea, quiero decir que todos tenemos, digo, los pies muy de barro, intentamos hacer el bien y a veces hasta conseguimos hacer algo de bien, ¿no? Pero en el fondo yo creo que el reto es poner en el horizonte de la gente el decir a esto aspiramos, ¿no? Y por un camino, por otro, y luego acompañar la vida de las personas en su historia y en sus heridas y en lo que vayan decidiendo ellas mismas. En su libertad, claro. Es que yo creo que la conciencia, pues hay que ayudar a formarla y respetar que las personas decían, sí, yo creo que en ese sentido, por supuesto, la Moris Leticia es un documento que, vamos, que me parece fantástico, que hay que leer y que merece mucho la pena. Por ese tono pastoral. Es que a mí me parece que el tono pastoral es muchas veces el camino. Porque es que, de nuevo, ¿no? La ley no cubre la complejidad de las personas. Pero me encanta la sensación de que aún así, siendo una propuesta, digamos, de mínimos en ese sentido, hay reticencias terribles y hay unos ataques contra Moris Leticia, incluso por parte de grandes cardenales y de grandes personajes de la jerarquía eclesiástica. Pero bueno, también hay muchos apoyos, así que nos quedaremos con los apoyos. Sí, hay muchos y yo creo que además a mucha gente le entusiasma y yo creo que lo que hay que hacer es profundizar en ella. ¿Hay sed espiritual? Tú que te dedicas un poco a esto, ¿no? Sí. A ser predicador de la espiritualidad. Sí, mira, yo, además, lo que me gusta un poco insistir, ¿no? Que yo, a veces, lo que intento combinar y es como en una mano la sociedad, la vida, el mundo, las noticias, o sea, lo de cada día y en otra mano, pues esa mirada espiritual. Las dos cosas... Eso te obliga, en la primera parte, a estar muy atento a la actualidad, a todo lo que se cuece, a todo lo que se vea, a por dónde van las tendencias. Sí, sí. Es que yo muchas veces digo que hay que ser capaz de llegar a rezar viendo un telediario. Es decir, que no solo el silencio de una capilla, ¿no? Sino ver lo que está ocurriendo y hacer una lectura creyente de lo que está pasando, ¿no? Y decir, esto, bueno, pues esto abre la puerta a la esperanza o esto es pecado. Esto sí, ¿no? Otras cosas. Esto, ¿no? Entonces... ¿La vida en una mano y en la otra? Eso, la vida en una mano y en la otra la mirada creyente. O sea, esa... Bueno, que eso, la verdad, yo por formación, por educación y por búsqueda y por opción, pues la tienes, ¿no? Y es esa lectura un poco creyente donde hay ciertas lógicas, conceptos, etcétera, que te van ayudando a dar sentido, ¿no? Entonces, con esas dos cosas, lo que yo sí me encuentro es que hay mucha gente buscando. Mucha. O sea, mucha gente que está buscando profundidad, mucha gente que está buscando fe, mucha gente que está buscando dentro de la fe pelear con, de verdad, con las contradicciones que percibe, con las limitaciones que percibe, con lo personal, lo social, lo eclesial, encontrar su... Y no simplemente como una pose o una pieza de vestir que te pones y te quitas, sino como algo que forma parte de la vida. Yo creo que sí que ahí se desentendió. ¿Cómo hacer que nuestra propuesta, la propuesta católica, la propuesta de la Iglesia llegue y sea atractiva y no eche para atrás? Que de entrada... Mira, yo creo que de entrada, como siempre lo digo, el primer paso que tenemos que dar es el del lenguaje. O sea, tenemos muchísimo que avanzar en cuanto al lenguaje. Hablar con... Hablar de las cosas, o sea, partiendo de la realidad de lo que la gente vive, hablar un poquito, muchas veces sin asumir que la gente entiende lo que queremos decir cuando utilizamos un lenguaje que a veces viene de siglos de tradición, que a lo mejor para los ya convencidos o para los ya formados vale, pero para mucha gente le puede sonar como decir, bueno, esto no me interesa directamente, ya está. Y sin embargo dices, pero si fuéramos de verdad capaces de transmitir, pues eso, ¿de qué estamos hablando? A lo mejor la gente diría, pues sí que me interesa. Me interesa pensar en la soledad, me interesa pensar en el amor, me interesa pensar... Me interesa hablar de sexo, pero vamos a hablar de una manera que no parta de asumir todo un montón de cosas que ya directamente ponen una barrera muy fuerte, ¿no? Y cuando digo el lenguaje, no me refiero solo a la palabra, ¿no? El lenguaje audiovisual, el lenguaje gestual, el lenguaje... O sea, los signos, ¿no? Pues ahí lo tenemos bien claro, ¿no? El Papa es un hombre de signos muy visuales. O sea, hablan... Signos que hablan mucho, a veces hasta una foto para hacer creíble lo que un discurso no hace. Entonces, yo creo que ahí tenemos mucho que avanzar. Tenemos mucho que avanzar. Bueno, y para eso, en parte, para aprender ese lenguaje hay que escuchar. Y hay que... Simplemente, digo, ser conscientes, ¿no? De que no basta... Decir, mira, esto es lo bueno que tengo y te lo voy a dar. Si no, bueno, tendré que escuchar y ver. Y a ver cómo las inquietudes de los hombres y mujeres del siglo XXI nos inquietan a nosotros también. También, bueno, o son las nuestras, que ojalá sean las mismas, ¿no? Porque si no, algo... Además, la gente joven no admite que vayamos ya con el paquete. Toma, este es el paquete, te lo enchufas y es para ti. No, y de hecho, yo creo que ese es el planteamiento del sínodo, ¿no? El sínodo de los jóvenes de este año, el punto de partida, que ojalá sea el punto de llegada también, es... Bueno, antes de dar recetas vamos a escuchar a los jóvenes. Pero ojalá sea escuchar a los jóvenes. En general, a todos. No a los cuatro jóvenes ya convencidos. Sino... Entonces ahí hay un reto. Y ojalá... Bueno, yo creo que se está intentando, ¿no? Y se está haciendo y hay muchos foros y espacios que realmente no hablo de oído. No sé lo que están dando de resultados. Y, bueno, esto lo veremos en los próximos meses, ¿no? Pero ojalá ese discurso llegue. O sea, no sea simplemente un discurso de... Para repetir lo que ya se espera oír. Sino de verdad que llegue. ¿Hay que ir un poco más allá? Aparte de adecuar el lenguaje, de transformarlo... Yo creo que el tema es... No hay que tener miedo al cambio. O sea, hay mucha gente que cuando dices bueno, es que hay cosas que tienen que cambiar y inmediatamente se pone nerviosa. Como que estuvieras cuestionándolo todo, como que estuvieras cuestionando el dogma, como que estuvieras... Y yo creo que lo que no hay que tener miedo es a entender... Mira, la Iglesia es una institución que ha sabido cambiar. Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque el mensaje que lleva en el fondo es el mensaje de Jesucristo. Su verdad y su evangelio. Bueno, pues es un mensaje que afortunadamente se despliega en el tiempo. Afortunadamente no seguimos pensando hoy en algunas cosas lo mismo que hace cinco siglos. Sería un error. Hay cosas que entonces parecían evidentes y muy claras y tal. Hoy nos parecen decir... Bueno, y la Iglesia ha pedido perdón por cosas que ha hecho hace cinco siglos. Y yo estoy seguro de que dentro de cinco siglos se estará pidiendo perdón por cosas de ahora. Lo que me da un poco de pena es que tenga que ser dentro de cinco siglos. O sea, que ojalá... Pero que no tengamos miedo de eso. O sea, que no tengamos miedo del cambio, de la búsqueda, que muchas veces nace desde dentro, de la inquietud, de decir, por aquí algo está fallando. Que eso no es cuestionarlo todo. Que eso no es estar apedradas unos contra otros. Que eso no es... Pero que sí es el decir, hombre, vamos a intentar ser fieles al Espíritu del Evangelio. Que eso es lo que nos une. La situación de la mujer en la Iglesia es algo que nos está cuestionando de que vamos a perderla. Bueno, yo no lo sé. O sea, lo digo, los discursos de vamos a perder, a ganar. Bueno, es verdad, yo he escuchado eso que dicen, ¿no? Que la Iglesia perdió en no sé qué siglo a los obreros, no sé cuál, a los jóvenes y ahora va a perder a las mujeres. O sea, yo lo que sí creo es que también es un lugar común, una voz común y además también el Papa lo repite y muchas otras voces lo repiten que hace falta un papel diferente de la mujer en la Iglesia. O sea, que en este momento es un papel el que tiene muy silenciado, muy poco peso en la toma de decisiones, quizá por la estructura donde se vincula toda la responsabilidad a lo clerical, etc. Es decir, que... Es algo que he echado para atrás, José María. Es decir, mis hijas de 25 años dicen, es que vuestra institución ya no hay ninguna otra institución que sea tan patriarcal, tan machista, tan escenificada hacia afuera. A veces tú y yo conocemos las tripas hacia adentro y decimos, hombre, pues no es tanto, porque... Bueno, mira, lo que es verdad y esto es un lugar común que se dice muchas veces, ¿no? Que hubo épocas en la historia en las cuales la Iglesia era de las pocas instituciones donde la mujer tenía un papel que no tenían al resto de la sociedad, aquellas abadesas medievales y tal. Luego eso... Tenemos que ir muy atrás, ¿eh? No, no, desde luego. Luego eso, eso, no, no, lo digo, se convierte en un aliciente, en un estímulo, en un decir, oiga, ¿qué está pasando? O sea, y que algo tendremos que cambiar, yo lo creo, vamos, lo creo, o sea, que yo lo digo, en ese sentido, pues si yo me sentas a hablar con tus hijas les diría, pues sí, sí, yo también creo que hay que cambiar algunas cosas y desde dentro habrá que intentarlo. ¿Sabes que me contestan? Eso es lo que decir siempre, pero después nada cambia. Es decir, es tan lento nuestro proceso de cambio. Eso es verdad, que la Iglesia cambia lento y a mí también a veces te pones impaciente, ¿no? Y además en este momento de cambio tan rápido, es decir, porque todo cambia tenga una velocidad de vértigo, es decir. Ahora, o sea, yo dicho eso, también es verdad que no, digo, pero que no suene a defender lo que no quiero defender, o sea, yo creo que que los cambios no sean a bandazos al hilo de modas de ciertas cosas, eso es una garantía para una institución. O sea, que en ese sentido a mí a veces, aunque yo soy el primero que soy impaciente y digo, pero hombre, esto no, también digo, bueno, poco a poco, que la Iglesia despacio pero avanza. Pero digo, dicho eso, yo creo que sí que hay temas en los cuales, bueno, pues nos tocará... Tu compañero Martini en paz descanse decía que llevábamos un retraso de 200 años, es muchísimo retraso, ¿no? Bueno, pues él lo dijo muy bien, yo no soy capaz de mejorar a Martini, pero sí. La compañía sí está conectando a una gente joven, notáis que desde... Mira, yo creo que hay de todo, yo creo que la compañía como en todo, pues hay cuestiones o hay ámbitos en los cuales acertamos más y otros en los que menos, yo creo que la compañía reproduce muchas de las pluralidades y tensiones de dentro de la misma Iglesia, o sea que hay gente que ve las cosas de una manera, gente que las ve de otra, o sea que no diría que sea un todo monolítico como nada. Yo sí es verdad que creo que, bueno, en lo que me toca a mí conozco más el tema del trabajo con la gente joven, yo he estado pues 15 años más volcado en esto, en Valladolid y en esto, bueno, hay un esfuerzo enorme de adaptación, hay un esfuerzo grande por acertar con los lenguajes, hay un esfuerzo por la evangelización digital, bueno, y en ese sentido... Tenéis experiencias muy bonitas, Razando Boy, la línea toda de magis... Sí, sí, por eso, y bueno, creo que ahí pues algo se está consiguiendo, claro. Tampoco diría que seamos ni los únicos ni los mejores en la Iglesia haciendo esto, yo creo que hay todo tipo de experiencias, pero bueno, que el esfuerzo nuestro es como hacer este intento de acertar con una formulación de lo creyente para el siglo XXI, yo creo que sí. ¿Eres optimista en cuanto eres... ¿Tienes esperanza en que seamos capaces de conectar otra vez con la gente joven? Yo creo que... Mira, yo... Sí, sí. Creo que esto, que también hay una parte que es cíclica. Cuando tú miras, ves la historia y ves, ha habido... Digo, ha habido épocas de mucho descrédito de la Iglesia, ha habido épocas de mucha cristiandad, a veces, que tampoco es... Vamos, que creo que no es lo deseable volver a eso tampoco, o sea, una especie de sociología, o sea, catolicismo sociológico, pues creo que no es lo deseable. Pero una y otra vez, yo sí creo, bueno, que al final esta dimensión de búsqueda de sentido espiritual, etc., emerge y encuentra nuevas formas, ¿no? Y entonces, yo ahí tengo esperanza, no en absolutizar lo que no es absoluto, ni en que tengamos que tener miedo a que cambien estructuras, que es que yo creo que no hay que tener miedo. O sea, que en ese sentido yo sí creo que el espíritu es mucho más grande que la concreción de una época y de una cultura. El ejemplo del Papa nos puede ayudar en eso, como notan muchas cosas, porque él, a pesar de su edad, 81 años, 82, 81, 82, 81. Se conecta y se conecta perfectamente con la gente joven. Pues yo creo porque con el lenguaje acierta muchísimo. Entonces, él habla y la gente le entiende y pone ejemplos de la vida y entonces, de golpe, las personas dicen, anda, pues esto tiene que ver con mi vida. Pues ya ahí tenemos el primer puente. O sea, donde, y entonces, sí, sí, hay, vamos, a mí me gusta verlo como un gran comunicador, que es, y darse cuenta un poco de que hay todo un reto. Yo sí creo, yo sí tengo esperanza, tengo esperanza de que, bueno, de que en el fondo la buena noticia es buena noticia y es mucho mayor que nosotros. Entonces, en ese sentido, como es buena noticia, pues hay que ayudar a que la gente la escuche y la entienda. y si nosotros no aprendemos a hacerlo y no, yo también lo digo, si nosotros no somos capaces de encontrar la forma de hacerlo, otros lo harán. Las piedras hablarán, que decir. Sí, sí, o sea, que quiero decir que, bueno, yo no digo que nosotros o nuestras instituciones vayan a seguir aquí dentro de 100 años, eso no lo sé, pero no me parece el absoluto tampoco. O sea, que eres optimista incluso a que la propia iglesia española cambie la imagen, sea capaz de cambiar esa imagen que en estos momentos figura en los últimos... Sí, sí, yo creo que sí, bueno, porque es que el mundo de la imagen es un mundo tan mediático y donde entran tantos factores y tantas cosas, pero yo creo que sí, que hay cosas que requieren su tiempo, sus dinámicas y sus ritmos. ¿Hay una mística en el silencio? Sí. ¿Y en la soledad? Sí, yo creo que sí, en las dos cosas, o sea, que, y además, para mí me parece muy valiosa, precisamente porque hoy, hoy las dos, a mí las dos cosas, tanto el silencio como la soledad, me hablan de libertad, de la libertad para no dejarte entrampar en unas dinámicas vertiginosas, en una verborrea incesante, en una necesidad constante de estar todo el tiempo en movimiento, como que de vez en cuando hay que decir, ¿no? O sea... Y sin embargo, las vocaciones específicas a ese tipo de vida de mística absoluta de silencio y de soledad contemplativos, cada vez decae más. Sí, quizá porque se conoce, bueno, por una parte porque se conoce menos, por otra parte porque yo creo que hoy cuesta la idea de una consagración para siempre, en el... Claro, seguro que la gente, cosas temporales, estoy seguro de que si, que esto es otro signo de los tiempos, estoy seguro de que si se ofreciesen estancias de uno o dos años o hazte monje por dos años, habría mucha gente que... Ah, pues esto sí. ¿Y por qué no se puede hacer eso? Ah, no lo sé, yo ahí no entro. Pero se podría hacer, ¿no? Pues oye, o curas ad tempus o no, o eso... O sea, mira, es... Bueno, al final volvemos otra vez al tema del matrimonio para dos años, ¿no? A mí el para siempre en muchas cosas me parece un valor. Sí. Me parece un valor porque hay muchas cosas que el tiempo las va... les va dando más. Honduras, yo me veo mejor cura ahora que hace 15 años. A lo mejor más cansado, más... Y espero ser mejor dentro de 15 que ahora. Entonces, y eso, y eso te lo da el tiempo y te lo da la... la historia, ¿sabes? Terminamos a esta por aquí el Padre Sosa. Cuéntanos algo de lo que se puede contar, qué os ha dicho, qué os ha invitado, cuál es la nueva frontera para la compañía en España. Sí, bueno, yo creo que él ha tocado muchos temas diferentes, sobre todo ha traído muchos ecos de la Comunicación General en la que fue elegido y de los retos que la congregación plantea para la compañía. Fundamentalmente, yo me quedaría con una idea que estará repetido tanto en el encuentro con educadores, con jesuitas y laicos, con jesuitas solos, que es el tema de que la colaboración en la misión entre jesuitas y laicos, entre distintas agentes o actores en la iglesia, primero, ya no es una opción y segundo, no es decirle a otros que colaboren con nosotros, sino que es vamos a colaborar juntos para una misión. O sea, en ese sentido, yo creo que es muy provocador, muy retador y al tiempo descoloca un poco muchas mentalidades en las cuales siempre hemos estado tirando del carro y, bueno, pidiendo ayuda a algunos. No, lo que viene a decir es no, no, esto está cambiando, ¿no? Y luego lo segundo que nos plantea es que como compañía de Jesús en este momento y en este siglo XXI tenemos que repensar, replantear y que en ellos está pues cuáles son las prioridades apostólicas, es decir, ¿cómo podemos servir mejor hoy a la iglesia? Que tenemos que hacernos esta pregunta, o sea, que estar en todo, a todo y tal, a lo mejor no es el camino, sino, o sea, lo que en su momento pudo ser el encargo de Pablo VI para luchar contra el ateísmo, lo que fue en otro momento la formulación de la fe y la justicia como paradigma de una misión concreta y tal, en el fondo lo que viene a preguntar es, bueno, hoy en día tenemos que encontrar la manera de definir nuestra misión y es un reto también, bueno, pero que además lo que viene a decir es que se está en un proceso de hacer este discernimiento, se está en torno a la Curia de Roma varios equipos de todo el mundo ¿Y hacia dónde apunta? ¿La educación seguiréis con ella? Yo supongo que sí, hombre, yo creo que, digo, aquí ya hablo más es más cosa mía que todavía nada oficial, ¿verdad? Pero yo, por supuesto, la educación para nosotros siempre ha sido una frontera, digo, aunque no estaba en la intención inicial de San Ignacio, muy pronto empezaron y creo que eso hoy en día ciertamente es necesario. Creo que el tema de la ecología es un tema que no se puede mirar para otro lado y lo curioso es que así como en la educación todo el mundo lo tiene claro, lo de la ecología yo creo que todavía hay que meterlo en muchos contextos con calzador o con cuña y dices, pero si es tan urgente que cuando sea cuando sea catastrófico ahí ya no hay mucho que hacer, es ahora, ¿no? Entonces, y probablemente digo entre otras cosas pero el tema de los desplazamientos de población, la situación de las personas inmigrantes, los cambios de población, las sociedades multiculturales, todo esto y todo lo que esto implica también hay un papel en el cual una compañía como la nuestra, ¿no? que tiene ese elemento global tan fuerte y de trabajo en red tiene que, yo creo que esos tres temas van a salir. Hasta en eso se nota que el Papa es jesuita, ¿no? O que la, pues también tres prioridades fundamentales de Francisca, ¿no? Sí, sí, bueno, yo creo que el Papa afortunadamente ya trasciende lo que es la compañía y va, quiero decir, con una mirada bastante más global y lo que nos dice no es solo para los jesuitas afortunadamente. ¿Es irreversible la reforma de Francisco? Yo, mira, yo es que en estas cosas creo que, de nuevo, huyo de maximalismos, de todo o nada, creo que lo que no debe ir para atrás es la marcha de la Iglesia y en ese sentido creo que la referencia constante que Francisco la hace una y otra vez es al Vaticano II y creo que esa es la marcha que no hay que parar y entonces en ese sentido una y otra vez pues yo creo que a menos velocidad con unas interpretaciones más restrictivas con unas interpretaciones a mí, que es lo que me gusta en este caso de Francisco y de su propuesta bueno, que son interpretaciones desde mi punto de vista con un punto mayor de audacia, con un punto mayor de capacidad de no tener miedo a las transformaciones que pueda haber entonces lo que se siempre dice eso de que el tiempo es superior al espacio que ocupar espacios es muy fácil claro, es que yo creo que el tiempo yo eso sí lo creo que el tiempo es aliado o sea, el tiempo es un valor el tiempo es un valor y una coordenada que hay que aprender y hoy vivimos bajo el imperativo de la inmediatez y eso es una trampa terrible entonces en ese sentido bueno, es posible que haya quien prefiera cambios más lentos y es posible que haya quien queramos empujar cambios un poquito más rápidos ¿es posible detener eso ralentizar? sí es posible ralentizarlo yo creo que sí que eso y contentar a todos es imposible pero también es posible que oye que se vaya cogiendo una cierta inercia una cierta velocidad y que bueno pero que los cambios también hay que prepararlos con tiempo yo creo que sí entonces en ello estamos te salvo otra vez el optimista es que yo soy un hombre de esperanza de verdad sí, o sea porque es que mira la realidad es la mayoría de gente de iglesia digo con todas nuestras equivocaciones con todas nuestras sombras con todas nuestras pero tú hablas con unos y con otros pienses lo mismo o no que digo yo pienso lo mismo que unas personas y no pienso lo mismo que otras o sea que hay cosas en las que tengo mis pero cuando hablas a un nivel un poco personal en el fondo la mayoría de gente lo que aspira es a hacer el bien a vivir el evangelio a construir un mundo un poco más justo bueno hay gente que con actitudes más paternalistas hay gente que con actitudes mucho más humanistas hay gente que que en eso ya puede pero en el fondo lo que late es un impulso de querer luego también hay también hay horrores o sea que no es decir todo en la iglesia es bueno no pero se parece cuando convertimos la fe en la ideología claro y tratamos de imponer más arrojadiza y tal pero yo en el fondo tengo esperanza porque dices si al final si esto es lo que me pasa yo esto de la soledad si es que al final yo estoy recibiendo ecos de gente que pueden estar en las antípodas de muchas cosas pero que esto dicen esto y esto tiene mucho que enlaza mucho en cuestiones del evangelio y de tal pues si es que es mucho más lo que nos une a veces que lo que nos separa pero este mundo te pone tanto los acentos en lo que separa que es terrible muchísimas gracias este es simplemente un aperitivo los que queráis es una gozada me lo he leído muy rápidamente subrayado es una gozada bailar con la soledad en la editorial Salterre ¿no? si eso es muchas gracias muchas gracias a vosotros de verdad José Manuel